Porque todos tengamos una vida plena, de calidad. ¿Cómo fue que se hizo desapropiar y cómo fue que la costó? Les demuestro que tengo la capacidad económica. Que me han permitido construir un patrimonio. Para mí y para mis hijas. Nunca debí permitir que mi esposa diera esa explicación. Porque era yo el que tenía la respuesta a ella. Angélica Rivera sabe perfectamente que las cosas se pueden complicar. Por eso al parecer ya tiene su plan B. Por si las cosas no salen bien y su regreso al mundo de la farándula no se lleva a cabo como lo tienen planeado. O tal vez si las autoridades sí la agarran por los señalamientos que hay en su contra. Angélica Rivera, la conocida gaviota, ya puso en marcha su nuevo plan. Al parecer ella se compró una lujosísima mansión en Suiza. Junto a sus hijas, la cual tiene un valor de aproximadamente 311 millones de pesos. Angélica Rivera desea alejarse de los ojos en los medios de comunicación. Y es que su vida estuvo bastante expuesta desde que fue primera dama, cuando su exesposo Peña Nieto fue presidente de México. La también actriz también cautivó al público, con el icónico personaje de la gaviota en la telenovela Destilando Amor, compartiendo créditos con Eduardo Yañez en 2007, siendo este el último proyecto donde la pudimos ver. A pesar de que actualmente ella se encuentra viviendo en los Estados Unidos, los rumores aseguran que la actriz deseaba tener una vida mucho más relajada, lejos de todo el asunto mediático. Por lo tanto, quiso tener un lugar donde tuviera paz y tranquilidad, junto a Fernanda, Regina y Sofía Castro, quienes también son hijas del productor de Televisa, José Alberto, el güero Castro. Debido a estas razones, la actriz adquirió durante 2020 esta propiedad con valor estimado de 311 millones de pesos en una de las zonas, por supuesto, más exclusivas de Suiza. Fue entonces cuando toda la situación actual llegó al mundo y no pudo continuar con esta supuesta mudanza. Entre las amenidades que posee esta gran mansión, podemos encontrar una enorme piscina, jacuzzi y espacios muy amplios con chimeneas, enormes ventanales y paredes de color beige y muy cálidos con decoraciones lujosas. Los planes de mudanza aún siguen frenados debido a que se ha hablado mucho acerca de un posible regreso a la televisión por parte de la gaviota, por lo que es probable que el cambio de aires todavía se encuentre en un... ¡Veremos! No nos queda ni una sola duda, a la ex primera dama le encanta vivir bien. Parece que a Angélica Rivera ya le vale un cacahuate, que las autoridades mexicanas la sigan investigando. Y es que en días pasados, Sofía Castro, su hija, le comentó a medios de comunicación que su madre está preparando todo para retomar su carrera como actriz y poder así regresar a la pantalla chica por la puerta grande. Hasta este momento no se sabe en qué proyecto o proyectos ella regresará, pero muchos aseguran que se trata de una telenovela, en la cual no solo será la protagonista, sino que será la productora asociada. Además dicen que lo hará de la mano de su ex esposo, José Alberto El Guaro Castro. Por si esto no fuera suficiente, medios de comunicación aseguran que Angélica Rivera quiere este regreso para poder decirle a las autoridades miren, de ahí es donde saco mi dinerito. Y es que a lo largo de los años se ha dicho que la gaviota ha invertido gran parte de su fortuna en bienes raíces, ya que como sabe que por todos lados le están investigando, mínimo tendría algún lugar a donde correr y esconderse. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.